La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19, Covavax, elaborada por el Instituto Serológico de la India con licencia de laboratorio estadounidense Novavax. Se trata de la primera vacuna de subunidades diseñada a partir de componentes del virus autorizada por la OMS y se une a una lista que ya incluía las fabricadas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y Barat-BioNTech. La Organización Mundial de la Salud recordó que la vacuna de Novavax requiere dos dosis, puede almacenarse a temperaturas de refrigeración normales y está actualmente siendo analizada por su aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos. La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis de vacunas anticovid en todo el mundo. Como en los casos anteriores, un grupo de asesores técnicos de la OMS examinó los estándares de calidad, eficacia y seguridad de la vacuna. Para Noticias 12, Luisa Centeno.